¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo la verdad que no tanto, estoy un poquito molesto y decepcionado porque pensé que el Celta iba a lograr que el Barcelona se dejara por ahí algunos puntos en la liga y no fue posible, el Barcelona logró remontar este partido, iba perdiendo 2-0 en el minuto 75 y logró darle la vuelta. Lo peor de todo es que únicamente le bastaron 8 minutos para poder consumar esta remontada, bastante épica por cierto y no me gusta nada, tengo que decirlo, un Barcelona que ya de por sí traía una dinámica muy positiva y venía de golear 5-0 en dos partidos consecutivos, ahora gana con una remontada, es peligroso que un equipo empiece a ganar tanta confianza, no me gusta pero para nada. Y antes de entrar al análisis de este partidazo, quiero pedirte por favor que te dejes ahí un buen like, esto es muy importante, ayuda muchísimo al canal a que se recomiende el video y además a que la familia crezca cada vez más. Si te gustan mis videos también puedes suscribirte al canal, activar la campanita y estar pendiente de todas las notificaciones, es totalmente gratis, así es de que hermano cuento con tu apoyo, deja tu like y suscríbete. Ahora sí a lo que venimos, el Barcelona logra esta remontada épica en un partido, que seamos honestos, había jugado bastante mal hasta el minuto 76-77, el Celta no te voy a decir que fue superior porque la posesión fue del Barça, pero no es que tuvo muchas llegadas el Barcelona, de hecho parecía que el Celta pudo haber hecho uno o dos goles más. Lo hizo muy bien Rafa Benítez para ordenar a su equipo en defensa, sólidos y además aprovechando muy bien las ocasiones a la contra. El Barcelona por su parte parecía un equipo confiado que pensaba que las cosas de alguna manera se iban a dar por generación espontánea, que iba a caer un gol ahí de churro y que bueno, después el otro iban a ganar el partido fácil, lo cual obviamente no sucedió. Creo que es una llamada de atención para los de Xavi de que no todos los partidos se ganan únicamente por ser el Barcelona, ¿no? Hay que competir, hay que meter la pierna y hay que tomárselo con seriedad. También hay que tomar en cuenta que Xavi hizo ahí algunas rotaciones, por ejemplo Araujo no inició, tampoco inició Valde. Hubo ahí algunos jugadores que son titulares indiscutibles que no estuvieron desde el inicio. Y ya cuando los mete Xavi en la segunda parte, ¡buah! Lo que hizo el Barcelona en serio, hay que aplaudirlo, es un muy, 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 muy buen partido. En esos últimos 15 minutos es una locura, 8 minutos les bastaron para remontar. Estamos conscientes de lo que estamos diciendo, 3 goles en 8 minutos. Y además, ¡qué golazos metieron! No fueron goles cualquiera. El primero, el pase de Joao Félix a Lewandowski, es un escándalo, es magia pura. El cómo se entienden estos dos, cómo se compenetraron y parece que llevan jugando toda la vida juntos, es increíble. Joao Félix cayó de pie en el Barcelona y no sé, me da respeto esta dupla en ataque, muy, muy, muy buena. Pero sin lugar a duda, el héroe de este partido fue Joao Cancelo. Este lateral, que es un escándalo, yo de verdad, es de los jugadores que sí le envidio al Barcelona. Es de los jugadores que cuando supe que no lo querían ni en el City ni en el Bayern, yo dije, el Madrid tiene que ir por él ya. O sea, me encanta, es de los mejores laterales que he visto, muy, muy bueno, de los mejores del mundo. Y no sé por qué tuvo conflictos tanto en el City como en el... Bueno, en el City fueron conflictos personales con Guardiola, pero luego en el Bayern tampoco encajó muy bien. Se hablaba de que no tomaba como que con mucha cabeza el ser suplente, como que él quería siempre imponer su titularidad. Y a ver, es entendible, en los jugadores que son cracks y que son tan buenos como este cabrón, pues lógicamente quieren jugarlo todo. Y en el Barcelona encontró esa oportunidad y esa posibilidad de ser titular indiscutible, de que la banda derecha sea solo suya y de sentirse otra vez rejuvenecido en su prime. Lo que vi hoy de Cancelo me encantó. Reitero, este jugador me fascina, siempre me ha gustado. Lo sigo mucho de la selección portuguesa y que juega con el comandante. Y también lo había seguido mucho en el Manchester City. Nah, es un escándalo. Lo que hace en el primer gol de irse por la banda y dar la asistencia, bueno, es algo que puedes esperar de un lateral de nivel A, de clase mundial. Pero lo que hizo en el segundo gol, hermano, eso alguien me lo va a tener que explicar. Porque la forma en la que se desmarca y se mete entre dos centrales para luego definir, como si fuera Karim Benzema, a mí alguien me lo tiene que explicar. O sea, qué golazo se marcó. No encuentro ninguna explicación al tremendo partidazo que hizo Joao Cancelo el día de hoy, a menos que haya estado poseído por algún tipo de espíritu diabólico. Porque hubo ahí una entrevista pospartido en la que sucedió algo bastante perturbador. Entonces, no sé, es la única explicación que se me ocurre. Qué jugadorazo, qué plantillón tiene el Barcelona, hay que decirlo. Están limitados presupuestalmente hablando, pero hacen maravillas con lo poco que tienen. Tienen un equipo completo. Tienen jugadores de clase mundial en todas las posiciones. Y ahora hasta tienen buena banca. Y si a eso le sumas las promesas como el Amin Yamal, no sé, hermano. El Barcelona del año pasado me daba igual. Más allá de que ganó la liga, la ganó porque el Madrid la tiró. Pero ese Barcelona me parecía un equipo malo. Me parecía un equipo simplón que solo defendía. Este Barça de Xavi de esta temporada, ya con los jugadores que él pidió, juega bien al fútbol. Es decisivo en ataque. Viene de una inercia muy positiva. Goleando, gustando y ganando. Y además, ahora remonta. El Barça siempre ha sido un equipo que necesita jugar muy bien para ganar. Que no suele ganar partidos en los que juega mal. Ese es un ADN mucho más del Real Madrid, ¿no? Estamos mucho más acostumbrados a ver al Madrid haciendo las grandes remontadas. Y si a todos los aspectos positivos que tiene el Barcelona, ahora le sumamos. Que también saben remontar. Apaga y vámonos. Es de mucho cuidado este equipo de Xavi. A ver, es muy pronto en la temporada. Todavía no se están disputando ningún título. Y el Celta de Vigo, a pesar de ser un equipo buenón, pues no es referencia, ¿no? Te vas a encontrar con equipos mucho más top en la Champions League. Que a lo mejor no te meten dos con el partido tan malo que hizo el Barça, ¿no? A lo mejor te meten cuatro y ya la remontada es un poquito más complicada. Creo que sí es importante. Les ayuda. Les da confianza. Es peligroso para los rivales del Barça que un equipo que está bien dirigido, juega bien, tiene buenos jugadores y ahora además trae inercia positiva y sabe remontar. Uf, este equipo se vuelve muy, 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 muy competitivo y muy complicado. Y además pone al Madrid en una situación muy complicada. A ver, el Madrid mañana juega contra el Atlético de Madrid. Partido importantísimo y si llega a perder o empatar, pues bueno, ahí podría, no sé si incluso cederle el liderato al Barcelona o por lo menos empatar en la cima. No me gustaría para nada que eso sucediera y creo que este partido que saca el Barça, uf, es duro. Es duro porque habían jugado mal, porque 2-0 al minuto 75 yo ya estaba celebrando, yo ya estaba abriendo una botella de champán, ya estaba pensando qué tanto le iba a dar al Barça en el video, le iba a dar con todo, o sea, no me iba a guardar absolutamente nada. Pero conforme fueron avanzando los minutos y cayendo los goles, no me quedó de otra más que, mira, callarme la boquita, disfrutar de la remontada y venir a hacer este video y externar mi preocupación hacia todo el madridismo de decir, sí, el Barcelona es un equipo de cuidado. Es un equipo mucho más fuerte que el del año pasado. Pero bueno, yo toco madera y espero que este Barcelona se caiga a pedazos, que de repente Joao Félix y Lewandowski se peleen, que ya no se lleven bien, no sé, o sea, espero que le vaya terriblemente mal. Pero tú qué opinas, ¿crees que el Barça pueda mantener este ritmo tan competitivo que tiene en estas alturas de la temporada? Yo personalmente creo que es mejor llegar en un momento así al final de la temporada a tenerlo al principio, pero si logran sostenerlo y llegar al final como un avión, como están ahorita, cuidadito con este Barça porque puede competir por absolutamente todo. Pues ni hablar, gente. Vaya pecheada del Celta de Vigo. Enhorabuena a todos los culés, muy buen resultado. A esperar lo que hace el Real Madrid mañana. Pero bueno, yo hasta aquí dejo este video. Me despido, no sin antes recordarte que dejes un like. Eso ayuda muchísimo, es totalmente gratis. Además, si te gustó mi contenido, puedes suscribirte al canal, activar la campanita. Mañana estaremos en directo haciendo la previa del Atlético de Madrid contra Real Madrid. Entonces, activa esa campanita, te llegan las notificaciones, estás al pendiente y accedes al contenido antes que nadie. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!